¿Cuál es la responsabilidad más grande que tiene el contratista de techo? Inmediatamente sube a la casa. Pero el contratista responsable que verdaderamente sabe de sellado de techo, desde que pisa la superficie, se enfoca en eliminar la filtración inmediatamente que tiene el consumidor en la casa. Ya sea las que tiene y las que pudiera tener si te pones a hacer una remoción en el techo. Mire, usted tiene que eliminar las filtraciones en el proceso de la remoción. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque nosotros buscamos que tú seas un contratista que verdaderamente estés consciente de que desde que te subes al techo tienes que eliminar las filtraciones que el consumidor tiene. Ese es uno de los objetivos principales. El que te debe causar más responsabilidad. Cuando vas a empezar un trabajo, el consumidor tiene tres filtraciones que le están causando problemas y usted sube e inmediatamente las localiza, se las sella, aunque sean temporeramente, para continuar con los trabajos. Y de momento cae un aguacero y el consumidor ve dentro de la casa que las filtraciones que tenía se las eliminaba. Va a hacer un comentario positivo. Va a decir que esta gente subieron al techo y nada más. Trabajaron media hora, le llovió y ya mis filtraciones no tenían. ¿Por qué? Porque ese contratista sabe lo que es una grieta relevante y las corrigió antes. Igualmente que cuando estás haciendo una remoción de membranas afálticas viejas, como en la mayoría de los casos, se remueven y se encuentran grietas en el proceso que tú miras para adentro y ves la cama. Imagínate, muchos contratistas, ah, pero eso no me toca, ahora yo voy a remover o mandan cuatro irresponsables a hacer una remoción y ni siquiera van para allá y se mueven. Y esas grietas, si ellos no saben ni lo que son las grietas, muchos no saben ni lo que son las grietas. Ese es el tipo de trabajo de contratista que existe en Puerto Rico en estos tiempos. Y no digo todo, pero la mayoría, la mayoría no saben que en un proceso de remoción se debe ir corriendo las grietas simultáneamente con la remoción. ¿Por qué? Porque si te cae un aguacero inmediatamente, ¿cómo vas a dejar una grieta tan relevante? Así como que miras para adentro y ves la cama. Y grietas que se van encontrando, todo tipo de grietas, o sea, las remociones no se hacen, todo el techo para después ponerte a recoger, como la mayoría de los casos. Mandan dos o tres a remover, una vez terminan con la remoción, entonces se ponen a recoger la basura y después, si acaso sellan grietas, porque muchos no saben ni lo que son las grietas. Pues miren, los procesos que hablamos desde el principio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Que esa es otra pregunta. Hace una pregunta, pero es que es lo primero que hay que hacer y te aseguro que la mayoría te dice que lo primero que hay que hacer es lavar la presión. Lavar la presión sin sellar grietas relevante, lavar la presión sin hacer una limpieza. Muchas veces, muchas veces los contratistas suben y el techo está lleno de basura, de tierra, de mata, de cablerías obsoletas, de tanques viejos, que un plomero irresponsable o un instalador de calentadores solares fue y le cambió el tanque. Y le dejó ese tanque, el tanque podrido allí encima de la casa, en vez de llevárselo y botarlo, va a ser un servicio completo. Ese tipo de servicio no lo hay en Puerto Rico. Y el contratista tiene que ser honesto, tiene que estar enfocado en los beneficios del consumidor. Este enfoque que hay de estar haciendo trabajo rápido para sacarle la plata al consumidor y después desaparecerse. Y después cuando te llama por una reparación, cambia el celular. Ese contratista no lo queremos cobercar. Y mira, hay una grieta relevante. ¿Qué tienes que hacer? Que tienes que cogerla, sellarla. Primero, si vas a remover una membrana y ves que en un sitio se está metiendo agua, sabes que la membrana está despegada ahí o está podrida en ese sitio y por ahí mismo se le está metiendo agua, pues haga un trabajo temporero ahí. Porque si no vas a empezar a removerla ahí. Porque si vas a empezar a remover por ese sitio, pues entonces remueve inmediatamente que veas eso, la sella, ¿verdad? Mencioné la importancia que tiene que en una remoción bien organizada de una persona que verdaderamente sabe, remueve 100 o 200 pies cuadrados, limpia con un cepillo, limpia, barre bien y sella todas las grietas que va encontrando. Y una vez termina con esas 200 pies, entonces remueve 200 pies más, limpia y sella las grietas. Es un proceso simultáneo. No es después que termina como hacen la mayoría por ahí. Y eso es lo que nosotros queremos que los contratistas que vienen, que los estudiantes que pasan por estos cursos, hagan en los techos. Porque en Coveca tienen que hacer eso. En Coveca estamos monitoreando todo el tiempo con la ayuda del consumidor de que tú hagas esos procesos de esa manera. No puede generar filtraciones. Está removiendo. Y decirle que yo no he sellado todavía, pues yo lo que estaba removiendo es esa excusa idiota, no la pueden decir en Coveca. Porque te hemos mencionado hasta el cansancio que las grietas las tienes que ir cogiendo simultáneamente con la remoción. Y suponiendo que no hay que remover, que remover, porque después de esa remoción y sellarle esa grieta, entonces se lava presión si es necesario, porque en la mayoría de las remociones no hay que lavar la presión, porque el techo de abajo está limpio. Quizás las pretiles, lo que estaba expuesto, está sucio. Pero vamos a suponer que no haya remoción. ¿Cuál es el proceso? Después que se sellan las grietas relevantes, se lava presión. Usted no va a lavar la presión si usted no ha identificado y ha sellado las grietas que son relevantes. Porque si echas agua, pues le vas a causar más filtraciones al consumidor. Y el contratista es responsable. El primer objetivo que tiene, como ya mencioné, que es eliminarle las filtraciones que el consumidor tiene, las que tiene y las que pudiera tener en caso de que esté removiendo y aparezcan grietas y que se le originen filtraciones. Un contratista que lo hace bien, que sigue esas instrucciones, no le va a causar filtraciones a un cliente jamás y nunca. Ni en la remoción, ni en ningún proceso. Porque sabe lo que son las grietas relevantes y las grietas que son comunes y corrientes, pues las va a sellar después que inmediatamente que lava. Si son relevantes, es verdad, una cosa que son relevantes y otra cosa es que no sean relevantes. Ya ha mencionado la diferencia entre una de ellas. Hacer un trabajo bien hecho te va a coger más tiempo, obviamente, pero no tienes que volver más. A darle toda la ayuda que necesitan hasta verlo realizando. Un trabajo bien hecho. Un buen buen servicio. Gracias. 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 Gracias.